No como tú ninguna Esta banda se me acerca y no confío en ninguna Si eras la que alimenta toda esta locura Como si no supieras eso estás a la altura Oh, oh, oh como yo, ninguno Estos vatos quieren feria y no confía en ninguno Mira donde me tienes para que saludas Dime pa' qué me quieres pa' meter más dudas No, no, no como tú Mira, estoy pensando en mirarte Pues piensas maquillar esa sonrisa que es un arte Ocupo la distancia para no ocupar horcarte Tú pensando en darme abrazos, yo solo pensando en darte Arte, eso pasa si te recito Si tus piernas son mi casa, ves lo que no necesito Si es por puro orgullo hasta la verga De tus gritos a la verga no soy tuyo Si es que fluyo no me quito Si me quieres ver, me verás en sí Estoy por perecer, este ser no es catima Pienso desaparecer que el cielo contaminas Pues no pienso perder lo que logré en mis rimas No, no, no busco nada que es imposible El adiós definitivo pa' los dos suena terrible Pero es un colapso entre dos cuerpos digeribles Como el alma, el migo, el chon sobre tu corazón sensible Así que fuck that Sé que afuera algunas me quieren Podrá joderse el amor, más la esperanza nunca muere Así que fuck that Sé que afuera algunas me quieren, mami Por lo que fui, por lo que soy, por lo que eres Fuimos melodías al claro de luna Después de tenerte amor no encontré ninguna Besos invisibles, trama inoportuna Después de tenerte amor no encontré ninguna La cosa no es tanto que hable de ti, puedo hablar de cualquiera En mi casa está la cinta puesta y es a la hora que quieran Te empecé a odiar y ahí está el arte en la guerra Aunque compartimos un lugar como un instante en la tierra Vacía tu zona cervical, arpones en las piernas Y ca que vamos a tocar, se pone hasta la mierda Soy más de clima tropical Bueno, tú no eres más que una, hay muchas cosas que se pueden complicar La fuente de mi colisión, me culpan de este incesto Va en modo de demolición, la lupa es pa' mis textos Deja otro loop, de eso se ocupa el maestro Todas van a tu salud, como que ocupas más de estos Los tears se ignoro, los flows del flaco Hay algo de ti en cada disco, amor de tos me jacto So, da dios al micro, la voz del distro Te lleno el hocico de mecos y el cantón de pisto Fuck, he cargado siempre con el peso de esta mierda Mira, pásame lente, soy el gerso que esta mierda Mira, es imponente como hago algo de puro aire Si al que sea le pongo un baile con efecto esta mierda Mira Fuimos melodías al claro de luna Después de tenerte amor no encontré ninguna Besos invisibles, trama inoportuna Después de tenerte amor no encontré ninguna No sé si son ansias o es miedo lo que me ahoga Tranquila dame espacio, tienes que cortar la soga El capullo de la vida crece al pasar las horas Igual que tu dolor no mientas, tus ojos no imploran Yo sigo rezando a mi señora mientras bailo en otro ritmo Dímelo a los ojos, soy el mismo Voy a besar tus labios, descifrar tus algoritmos Hoy puedes irte lejos y el destino estaba escrito Voy a perderme en tu galaxia Hace tiempo ya cruzaste la línea de mi ataraxia Agradecido con la vida, gracias señor, gracias Se aprende de lo bueno y también de las desgracias Esta es mi mejor versión o eso es lo que dicen Es más fácil escribir si el alma está tan triste Voy a dejar tu el bloque lleno de cicatrices Directo al corazón como tu un día lo pediste Señor dame fuerza solo para no pensarla Ahógame en alcohol ya no quiero molestar La discordia en mi mente entre buscarla o dejarla No sé si matarme o salir a encontrarla El cariño nubla el juicio y yo estoy todo nublado La usadía de una llama doble lo consume todo Tire por el precipicio para echar el miedo a un lado Cobardía llena de fama roble que presume el robo Yo lo hice todo con el corazón Tú llegaste inadvertida, lejos me fui yo Fuimos melodías al claro de luna Después de tenerte amor no encontré ninguna Besos invisibles, trama inoportuna Después de tenerte amor no encontré ninguna No como tú ni ninguno, esta banda se me acerca y no confía en ninguna Si eres la que alimenta toda esta locura Como si no supieras eso estás a alturas Oh, oh, oh como yo, ni ninguno Estos vatos quieren fe y no confían ni ninguno Mira donde me tienes, para que saludas Dime pa' qué me quieres, pa' meter más dudas No, no, no como tú All is fair in love Love's a crazy game Two people vow to stay In love as one They say But all is change No, 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 no... No, no... Gracias.